Bueno, llegó el día, nosotros estábamos bastante ansiosos también con todo el tema de poder hacer la apertura de este nuevo local y bueno, lógicamente, para poder seguir brindándole una mejor atención, una atención más confortable, digamos, para todos nuestros asociados. Y bueno, lógicamente, también poder tener de alguna manera una ubicación mejor, más céntrica también para lo cual a nuestros asociados se les facilita, digamos, llegar acá por la calle Belgrano 88, que es donde estamos actualmente ya ubicados. Si bien decimos que esto es un beneficio para el cliente, pero también es la comodidad para todos acá de los riojanos porque se acercan tanto del interior como los de Capital a pagar, a buscar su tarjeta. Sí, efectivamente. Bueno, acá va a ser la central, digamos, de acá de la provincia y tenemos la posibilidad de alguna forma de acercar también a todos nuestros clientes que vienen del interior, ¿no? Es muy importante lo que voy a acabar de decir, mencionar, porque nosotros es esa, digamos, poder brindar este servicio hacia toda la provincia, ¿no? Es a donde nosotros apuntamos. Ya te comento que tenemos sucursales ya instaladas en la Imogasta, también estamos con Credicom Centrocar en Chilecito y tenemos ya comercios adheridos que están trabajando con nosotros, tanto en Chamical como también en Chepes y Villa Unión. La idea es, justamente, seguir, digamos, trabajando con todo el tema de la expansión y poder brindarle a todos nuestros asociados toda la cartera de comercios adheridos para el beneficio, digamos, de ello, por supuesto, de poder operar con todo lo que sería un buen plan de financiación que nosotros podamos brindar.